En compañía de Brandon y Daniel Milmo, descubrimos siglos de historia de la primera casa vitivinícola y la más antigua del continente, Casa Madero. Todo comenzó en 1568 de forma casi accidental, cuando los primeros exploradores españoles, en lugar de encontrar oro en el desierto, descubrieron un oasis con manantiales de agua y vides silvestres, lugar que hoy conocemos como Valle de Parras, en Coahuila. Aquí los jesuitas decidieron establecer la misión de Santa María de las Parras y cultivar las vides con la que se elaboró el primer vino mexicano en el año 1594. Pero fue Don Lorenzo García quien fundó la Hacienda San Lorenzo con merced del rey Felipe II de España. Entre risas, fuegos artificiales y música, celebramos los 420 años de esta casa vinícola, una celebración de vida, de sabor, de historia y de innovación. Casa Madero se ha posicionado como embajador internacional de los vinos mexicanos, que para Brandon Milmo significa decirle al mundo que en México hay muy buenos vinos, que compiten con cualquier otro. Por ello han cambiado su cultura interna y se dedican a elaborar productos que lo demuestran en competencias mundiales. Entre sabores que inundan el paladar de sensaciones y de recuerdos, los vinos de Casa Madero exaltan su sabor adquirido por las uvas, por el savoir faire y con el romanticismo nostálgico que envuelve el casco de la hacienda. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.